El presidente Betancur está ahora en la plaza de Mariquita. Tenemos apoyos de los gobiernos vecinos. Esta es una nueva y muy dura prueba para nuestra patria. Pero al mismo tiempo es una posibilidad de mostrar el temple, la fe que tenemos los colombianos en nuestro país, en nuestra patria, en nosotros mismos. Es el momento de juntarnos para ayudarnos los unos a los otros. Estamos recibiendo apoyos del mundo entero. La Cruz Roja se está comportando como nunca ninguna organización en ningún sitio lo hiciera. La defensa civil, los mandos militares, de policía, todas las organizaciones cívicas en el Tolima y en Chinchiná están cooperando, pero por favor no difundan noticias alarmistas.